Música Alguien me decía en el chat, Edith, por favor habla del caso del niño de Santiago, yo soy padre y no sé lo que haría. A todos nos pasa lo mismo, cuando le ocurrió una tragedia como la que ocurría ayer, al culminar el día en Santiago con un niño de 12 años de edad, ultimado por un agente de la policía que todavía no ha sido identificado. Algunos dan el apellido, el rango, dan también un apodo, pero falta que oficialmente la policía diga de quién se trata. Básicamente, como se ha contado, el caso es que ayer era el día de carnaval en Santiago, y que la gente estaba, como se suele hacer en carnaval, disfrutando, si algo acompaña el carnaval es la música. Entonces, había una familia que tenía instalada dentro de su vehículo una bocina, y estaban ahí con la música. Llegaron unos agentes de la policía, de los denominados lince, que no sé por qué ponen a esa gente a bregar con gente en medio de un carnaval, tampoco me explico qué buscaban ahí, y le reclama al señor por la bocina, intentan como llevarse la bocina, él se acerca, dicen algunos que intentó hablar, y que de inmediato le lanzaron gas pimienta. El señor reacciona, hay un incidente, ahí donde estaban varios policías, porque no era un policía, y uno de los agentes policiales decide disparar. Ese disparo va directo, donde estaba un niño de 12 años sentado, hijo del señor que tenía su bocina ahí. Al padre lo arrestaron, se lo llevaron, no dieron asistencia al menor, la policía lo que hizo fue que agarró al tipo que disparó y se fue del área. Eso nos quiebra el ánimo para comenzar la mañana del lunes a todos, porque yo pienso que cuando pasan este tipo de casos, cada familia dominicana se puede ver reflejada ahí. Aquí hay una pregunta que es básica, una pregunta fundamental, es ¿estaba en riesgo la vida de esos agentes? ¿Ellos sintieron que habría un peligro y que su vida estaba en riesgo como para tener que disparar? Porque lo que debe haber es una vinculación entre los hechos que se producen y la respuesta que se da. Ese balance necesario de una respuesta de una autoridad que está formada para tratar con conflictos. O sea, a la policía se le forma para eso. La policía sale a la calle y va a encontrar muchas situaciones conflictivas. Así como al médico usted lo forma para que cuando llega un paciente en una emergencia sepa verificar los signos vitales y hacer un diagnóstico inicial, del mismo modo los policías deberían estar listos para bregar con la gente. O sea, con las personas en situación de conflicto. No en situación regular, en situación de conflicto. O sea, no es que hay gente que dice, no, si alguien reaccionó, si le dijo tal cosa. Bueno, es que para eso es que forma la policía. La policía en toda parte del mundo se forma para trabajar con personas en situación de conflicto. El cura para la iglesia y para la paz y para gente que va a rezar tranquilamente. A rezarle al Señor. El cura no tiene que bregar con gente en lío. El que tiene que bregar con problemas es el policía. Cuando hay un problema, ¿qué usted llama? ¿El cura o la policía? Usted llama a la policía porque ellos están formados para eso. El policía está formado para el conflicto. Entonces, ¿cómo puede ser que la respuesta haya sido tan desmedida que al final del día lo que consigue ese policía es una muerte? La de un niño inocente que estaba ahí de 12 años de edad. Yo quisiera compartir parte de los videos. Hay muchas imágenes. Hay algunas que no las voy a compartir. Voy a compartir aquellas que sí que, digamos, respeten la dignidad de la víctima y de la familia para entender un poco lo que ocurría ahí y comentarles un poquito más. Porque a esta hora de la mañana ya hay algunas decisiones que se han adoptado en torno a este caso y también quiero compartirles. ¡Gracias! Ahí está cuando la gente se da cuenta que el tiro ha impactado al menor de edad y definitivamente lo mató. Es una verdadera tragedia. Todo el mundo está muy triste. Este niño apenas 12 años de edad tenía y fue ultimado por este policía que, sin mediar palabras, dispara en una situación de conflicto y mata a Donnelly Martínez, 12 años de edad. Esto fue en el Carnaval de Santiago. Su padre es Antony Martínez. El policía dice que era como un cajón. Lo que dice un pariente que dice, el policía vio un cajón y dijo, me lo voy a llevar. Y él fue a hablar con él. Y entonces lo que hizo fue que le tiró el gas pimienta. Él empuja al policía y el policía tira. El pleito fue el policía que lo hizo. Llegó y metió gas pimienta al papá en la cara. Estaba enfrente de negocio. Él trabaja en una peluquería. Él es peluquero. Estábamos escuchando una musiquita en el carro de él. Pero la música estaba incluso apagada. O sea, no había música. Estaba apagada. Lo que están dando. Simplemente que el policía vio el cajón y dijo, me voy a llevar esa bocina. Porque sí, la policía, la patrulla que fue, que está detenida entera. Entonces, el señor que es peluquero, según el testimonio de los parientes, estaba ahí compartiendo. Un carnaval es eso. Un carnaval es fiesta. Un carnaval es música. Música, música y música es el carnaval. Un carnaval es alegría. Es gente en la calle. Es gente compartiendo. Es gente bebiendo. Es gente bailando. Eso es un carnaval. ¿Qué piensan los policías esto que era? Eso es una cosa que no tiene ninguna explicación, ninguna justificación y que muestra un grave problema. Porque, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que nosotros hoy tenemos una tragedia, como la que tuvimos en el 2021 con los pastores evangélicos que pasaban por Villa Altagracia, de 34 y 32 años de edad, recién casados, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Es la misma tragedia que tuvo la familia de un sacerdote. Es la misma tragedia que han tenido decenas, centenares de familias, de gente inocente, que mueren cuando hay un exceso policial. Entonces, a la policía se le ha dado como un tipo de licencia que piensan que ese es un mecanismo idóneo, el gatillero. Y claro, cuando la policía dice, mataron a un tipo que estaba robando, mataron a un delincuente, la gente se le dice, mano dura, qué bueno. Y todo el mundo hace una fiesta. El problema es que cuando esos agentes policiales tienen esa discrecionalidad, habrá un día para los aplausos si matan a un delincuente, pero el que vulnera los derechos de ese delincuente, asimismo vulnera los derechos de los demás. Porque no hay juicio, no hay proceso, no hay nada que medien eso. Esa es la decisión de un tipo cerrado en medio de una situación que o se pone nervioso, o hubo una reacción, y él considera que puede disparar, donde había una multitud, porque ese tiro pudo ser para cualquiera. Fue para ese niño de apenas 12 años de edad, pudo ser para cualquier persona que estaba ahí. No había necesidad porque esa persona no representaba un peligro para esa patrulla. El jefe de la policía, que está claro de la conmoción que esto ha producido, ha ordenado una investigación y ha decidido él mismo esta mañana ponerse al frente. Anoche decían que una comisión, esta mañana el jefe de la policía, ha anunciado, se traslada a Santiago y lo tenemos. Vamos a ver lo que decía el director de la policía en torno a este caso, al asumir la investigación de un proceso donde ya están de entrada detenidos, tanto el autor material como los policías que le acompañaban e incluso algunos civiles. Buenos días, como siempre dando la cara por Santiago. Y realmente lamentando este hecho, uniéndonos al dolor que embarga a esta familia, pero también condenando una mala actuación policial. En este caso, el Ministerio Público se hará cargo conjuntamente con la Policía Nacional de las investigaciones del lugar para llegar a la real circunstancia en que fue muerto el menor. O sea, la Policía Nacional, conmigo a la cabeza y nuestro comandante en jefe, no es verdad que vamos a aceptar hechos de esta naturaleza, repito de nuevo, porque nosotros estamos para servir y proteger a la sociedad. Primero, el uso de la fuerza racional debe ser usado en todo momento. Primero, el diálogo y luego la diferente forma de actuar en contra de la sociedad que no conlleva tener un alma en la mano, ya que las armas son para proteger, no para ofender. Este hecho ha sido de gran impacto, o sea, todo el mundo está conmocionado. A esta hora de la mañana, Policía Nacional, Carnaval de Santiago, Niño, Carnaval, es tendencia. En todas las redes sociales se mantiene desde la madrugada. La gente comentando, la gente está muy dolida. De hecho, yo voy a abrir los teléfonos, le voy a pedir al director poner los números en pantalla para si alguna de la gente de Santiago se anima a hablar con nosotros y la gente que quiera a esta hora compartir su opinión, porque he visto que de los temas más comentados, alguna gente me preguntaba ya de entrada si me iba a referir a este tema. Nosotros tenemos una fotografía, señor director, de la gente de la policía que se señala como responsable de ultimar a menor de edad. Es el autor material. Hay varias fotografías, hay secuencias de imágenes, hay imágenes de cámaras de seguridad que había en la zona, hay imágenes de muchos celulares que al ver el problema comenzaron a grabar. Este es un tiempo donde todo queda documentado y está muy claro que él fue el que disparó. No, imágenes también del niño, pero vivo, siempre hacemos eso. Ponemos el rostro de las personas que caen en esta circunstancia para honrar su vida, 12 años de edad. No había necesidad y en eso, al parecer, según los datos que da el mismo jefe de la policía, hay un consenso de que fue un uso irracional de la fuerza. El general Alberto Ten ha comunicado que asume la investigación junto al Ministerio Público que deberá presentar cargos, pero nosotros, aquí está lo que decía el portavoz de la policía, poco antes, quíteme el logo para que lo podamos leer completo, poco antes de que el jefe de la policía hablara. Es una información que estamos trabajando cada minuto para mantener como actualizada. El director general de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten, se ha trasladado a Santiago para asumir la investigación del caso en que falleció un menor y dispuso el arresto de todos los agentes actuantes, garantizando una investigación transparente. El Ministerio Público también, que es parte de este proceso, asume la investigación, pero yo le voy a decir, aquí está bastante claro. Este hecho se produjo en momentos en que se realizaba el carnaval y ellos estaban casi frente a donde el padre trabaja como peluquero, según la versión de uno de los parientes, en las inmediaciones de las avenidas, la Carrera Esquina Mella, las Carreras Esquina Mella, ahí de Santiago, que fue donde se produjo este hecho. Aunque dicen que tenía la intención de dispersar a la multitud, no fue un tiro hacia arriba, fue un tiro de lado que podía llegar a cualquier persona. El niño, al parecer, murió ahí mismo, aunque hay quienes dicen que fue al trasladarlo, pero ya ahí mismo la gente decía, lo mató, lo mató. Don Alice Martínez estaba sentado el niño, estaba ajeno al incidente mismo cuando recibió el impacto de ese disparo. Vamos a poner los números, por favor, en pantalla para que la gente pueda en vivo conversar con nosotros. Ahí está en pantalla. Yo voy a hacer una pausa brevísima. Y al regreso de la pausa recibimos esa llamada de ustedes. Preparen sus teléfonos. Vamos a recibirlo. Vamos a hablar también de otro caso, el de Villa Altagracia, que lamentablemente, casi dos años después de ese incidente, que fue muy parecido y nos generó el mismo dolor, el mismo pesar, porque es como que te quiebra. Tienes que ser un padre de familia, alguien para comprender que una persona cualquiera puede sentirlo, que es tan injusto lo que ha pasado, es profundamente injusto. Entonces, siempre habrá una solución al momento. Ayer fueron seis policías en Villa Altagracia, hoy es ese policía y los demás compañeros, mañana serán otro, porque es como un nido, una creación, una manera de dilucidar el tema de la fuerza. Yo siempre se lo repito a los policías, porque sé, a veces hay policías que me saludan en la calle y uno está interactuando con policías, vamos a recibir algunas llamadas porque hay alguna ahí, hacemos la pausa luego. Pero siempre se lo digo a los policías, señores, no vale la pena, al final usted lo piensa. Porque hay gente que los estimula y le dice, mano dura, dispara, y entonces ellos piensan que la sociedad los apoya hasta el día que se equivocan. El que dispara, sí, hay que ver cuántas veces disparó antes. ¿Cuántas veces disparó? Tenemos algunas llamadas, buenos días. El que dispara, sí. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Y bajen un poquito su radio, por favor, o digo, su televisión, para que yo pueda escucharle sin el eco. Vamos a ver. Cuéntenos, buenos días, ¿de dónde nos habla? Buenos días, Edith. Hablamos de San Carlos. De San Carlos. Dígame, ¿cómo le ha sentado esto muy duro? Y las experiencias que usted ha visto. Yo opino, Edith, que deben de suspender todos los otros carnavales porque la cosa está muy caliente. Ese de la vega, principalmente, está muy candente. Muchos problemas, muchos conflictos, que lo que traen es eso al final. Entonces, deberían de suspenderlo, lamentablemente, para nosotros, el pueblo, pero está muy confuso todo, muy desorden, mucho desorden en el país. Yo sé que, bueno, hasta ahora en los demás no se ha producido incidentes, pero es la vida cotidiana porque el problema no es un carnaval, señora. Yo entiendo lo que usted dice, si se agrupa. La gente tiene derecho a salir a la calle. El problema es la actuación de gente que está controlada porque son agentes de la policía. Son agentes de la policía. Todo nos ha dado muy duro. Gracias por llamar a esta hora de la mañana. Tenemos algunas otras llamadas. Creo que sí. Buenos días. Vamos a ver la gente que nos está llamando. Ahí está esta imagen en pantalla. Es una imagen que yo sé que a mucha gente le ha dolido. Buenos días. Saludos desde donde nos habla. Que Dios proteja a la República Dominicana. Amén. Amén. Muchas gracias. Llamó para desear protección para este país. Le agradecemos. Y con esto vamos a ir a una pausa brevísima. Estamos regresando de una vez. Estamos regresando de una vez.